Momento de presentar a una de las personalidades más importantes del Cine Santa Fecino. Con nosotros... La vi que no venía hoy. Diego Sofich. Muy bien, Eugenio. Otro maestro. El Rolling Stone del Cine Santa Fecino. Es verdad, sí. ¿Cómo estamos, hermano? Muy bien. ¿Qué es parecido? ¿Cómo estás para el libro? Es bárbaro. ¿Escribiste algún libro? No, participé en la producción de un libro que se va a presentar a la Feria del Libro. Ahora. ¿Sí? Esta semana. Cuéntame, vamos a sentarnos. Dale. Es más, el martes... Mañana. Mañana, martes 12. Mañana. Hoy empieza la Feria del Libro. Hoy empieza la Feria del Libro. Mañana, martes 12, ya que está, voy a pasar el chivo. A las 18 horas se presenta un libro que se llama Santa Fe, Ciudad Set. Es un libro que hicimos con un grupo de cine y que escribió Sergio Peralta. Y recopila el cine de Santa Fe los últimos 30 años. Qué bueno eso. Hay entrevistas, hay análisis, hay de todo. Bueno, mañana... Y se presenta mañana, así que yo no lo escribí, pero estuve en la producción del libro, digamos. Qué bien. Sí. Así que... Diego, vamos a salir del cine Santa Fe sino. Cómo no. Y nos vamos a meter nuevamente en la historia. Sí. Ya pasaron dos capítulos. Sí. A ver si me acuerdo, tomamos un poquito de lección. A ver, a ver. Dale, rápido. Vamos. El primero era los Lumière. Sí. ¿Sí? Sí. Es completar la información porque... No, sí, el nacimiento del cine con Lumière. Lumière. Después vimos Melier, Georges Melier. Georges Melier. A ver, Melier... Los Lumière eran escenas de la vida cotidiana. Compraron las máquinas. Melier ya hizo una peli que tiene que ver contando un poquito una historia. Y hoy vamos a ver a Porter que no está muy, digamos, en la memoria colectiva de la historia del cine, pero fue un personaje muy importante porque Porter, vamos a hablar, es americano. Nosotros hasta ahora vimos franceses. Ahora nos vamos a trasladar a Estados Unidos. Y en la misma época de Melier, en 1902, estrena una película que se llama Vida a un bombero americano donde por primera vez toma registros documentales hechos por los bomberos y películas filmadas por él. O sea, hay una combinación entre el documental y la ficción editadas en un, digamos, con un criterio narrativo de contar una historia. Y es la primera historia, si se quiere, contada de esta manera en la historia del cine. Pero no solo eso, Porter, además de hacer esto, que lo hizo magistralmente en esta película, después filma otra película que se llama Robo y asalta un tren, que es el primer western de la historia del cine. Y esto es muy importante porque acá ya tenemos otros elementos importantes a nivel narrativo, como es el montaje paralelo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que Melier en Viaja a la Luna era más teatral, era una escena, pegada a otra escena, otra escena? Que incorporó la ciencia ficción. Sí, pero siempre frontalmente, cámara frontal y todo. Acá Porter ya combina, digamos, el concepto más cinematográfico que es filmar, suponete, en la cabina del tren, afuera y después compaginarlo con un criterio de unidad de acción. ¿No es cierto? Entonces, lo que hace en vida en Robo y asalto a un tren es contar una historia del asalto a un tren y a su vez el montaje paralelo es compaginar una escena con otra donde están pasando al mismo tiempo en distintos lugares. Entonces, nos da idea de la idea, nos da la idea del espacio-tiempo donde está transcurriendo la acción. ¿Qué quiere decir esto para que quede más claro para la gente? Primero mostramos cómo los asaltantes roban la cabina, ¿no es cierto? Sí. O la estación de tren. Enseguida, estamos mostrando, suponete, cómo la gente del pueblo estaba en un baile. Entonces, alguien viene a contarle a la gente del pueblo que está bailando que robaron la estación y lo van a buscar a los asaltantes. Esto antes nunca se había hecho porque no había un criterio de unidad espacio-tiempo montado de esta manera. Entonces, ya empieza a tallar la edición como un elemento fundamental para contar una historia que no lo habíamos visto nunca. Y que en la próxima charla vamos a ver, a partir de los rusos, que lástima no está Vicky porque ella es un poco medio fanática de Einstein y de todo, como también la edición juega un papel fundamental a partir de este momento para la historia del cine. Bien. Ahora, ¿nosotros en qué películas actuales encontramos estas cosas que se hicieron al principio? En todas. Y eso es lo importante y por lo cual yo traigo la historia. Porque esto que hace Porter en Robo y asalta un tren es un elemento que después va a perfeccionar Griffith, que lo veremos, que está en todas las películas de ahora. O sea, vos hoy agarrás cualquier película y vas a ver... Que quedó desde los inicios. Claro. Y vas a ver, ¿no es cierto?, que hay una escena en la casa de X persona y la escena siguiente puede ser una escena en otro lugar, pero tiene unidad de tiempo. Están transcurriendo el mismo momento en distintos lugares. No estoy hablando de pantalla partida como por ahí hace nuestro director en este micro que pone una imagen de la película y una imagen mía o tuya, sino que estoy hablando de escena, no de pantalla partida, donde transcurre en un lugar, suponete, nosotros hablando acá y el corte siguiente es una escena en el bar de enfrente, pero que está transcurriendo al mismo momento. Bien. Capítulo 1, entonces dijimos Lumière. Lumière. Capítulo 2, Melier. Edwin Porter, quien trabajó para la Edison, quien fue jefe de los estudios de la Edison en Estados Unidos y quien a partir de esta película generó el primer western de la historia del cine, que es Robo y asalto de un tren, porque son, digamos, y se la puede ver entera, ahí estamos viendo los títulos, pero si el director después hace un pequeño adelanto de la... Bueno, acá está la escena donde roban la estación de tren, son los típicos vaqueros del momento, con las armas en la cintura, digamos, pero a su vez, no solo es un primer western como están vestidos, es un primer western por la acción, es un asalto, se escapan a caballos, hay persecuciones, hay tiros en las persecuciones. Y tiene otro dato muy interesante de esta película, que es el final. El final es el primer plano de uno de los actores que después se hizo famoso en Estados Unidos, apuntando a la cámara con el revólver y disparando. Y esto fue revolucionario, porque ¿qué pasó? Por primera vez se rompe la cuarta pared. ¿Qué quiere decir romper la cuarta pared? Quiere decir que el actor está directamente hablando con su revólver, hablando al espectador, y ya no, digamos, la cámara siendo una cámara fuera de la acción. Y así termina la película. Y así termina la película. Y esto fue muy revolucionario, porque inclusive al espectador le causó una sensación bastante difícil, porque el tipo estaba apuntando directamente a tus ojos. Y eso fue también revolucionario, el concepto de romper la cuarta pared, que también hoy se sigue usando, ¿no? Bien, estamos hablando de qué año. 1903. Bien. Principio del siglo XX. Estamos en la semana del libro en Recreo Diario. Vamos a dejar la... Vamos a dejar la historia en un momento, pero esto que te voy a contar tiene que ver con la historia. No tengo imágenes, pero hay una gran película que yo la recomiendo y que tiene que ver con los libros. Que es una película de, para mí, uno de los mejores director de la historia del cine, que es François Truffaut, francés, que dirigió, hizo una película sobre un cuento de Ray Bradbury. O sea, estamos hablando... ¿Qué cuento? Farenheim. 4-5-1. Sí, 4-5-1. Y hizo la película. ¿Y de qué va esta película? ¿Por qué lo traigo a colación en la semana del libro? Porque la historia de Farenheim, que es una historia de ciencia ficción, transcurre en un lugar donde los libros estaban prohibidos. O sea, cualquier metáfora con cualquier dictadura, este... Claro. Obviamente, ¿no? Los libros estaban prohibidos. Entonces, ¿qué pasa? Los comandos del ejército iban y quemaban los libros en la calle. O sea, te secuestraban los libros y los quemaban. Entonces, un grupo de la resistencia, que siempre hay, tuvo una magistral idea, que es estudiarse los libros de memoria. ¿Se entiende? Los libros de memoria. Acá estamos viendo imágenes. Maravilloso. Una peli. Acá el equipo técnico, director y sus asistentes, la rapidez con que trabajan. Deciden estudiar de memoria los libros y contárselos a los que no podían... Es decir, se dividían la lectura. Claro. Vos leías X libros y yo X libros. Los memorizábamos. Volvían a la época en la que no había lectura. Yo te contaba el libro a vos y vos me lo contabas a mí. Y esto se reproducía en toda la comunidad. Y eso hizo que los libros que se habían quemado se pudieran reescribir. Entonces, todo esto es obviamente una metáfora, ¿no es cierto? Pero qué bueno, digamos, la importancia del libro para que en la memoria, que queda en la memoria colectiva de la gente como reproducción, digamos, nuestra cultura, nuestra historia, nuestros saberes y todo, ¿no? Tal cual. Y yo creo que el libro sigue siendo tan importante como este concepto. Bueno, y volviendo a la temática del trabajo en el cine, qué importante tener un buen libro para hacer una buena película. Obviamente. Y bueno, el cine de ficción y la historia del cine de ficción estuvo muy embraigada con toda la literatura, ¿no? La seguimos la semana que viene. Que es otro tema ese, cine y literatura. Tal cual, tal cual. Es otro tema. La seguimos. Bueno, tenemos algunos mensajitos. Está bueno, Marcos. ¿Qué pasa? ¿Cómo que me recomendarías para leer? Sí, hay de todo para leer. Yo últimamente estoy leyendo. ¡Hola! Estamos acá haciendo mensajes. No, bueno, parece que siempre me vienen a saludar y demás. ¿Por qué esa voz sensual cuando habla con Temperini, que a nosotros nos habla como la negra? Yo hablo siempre así, chicos. No sé qué tal vamos a poner. ¿Tenemos mensajitos? Estábamos hablando de libros, entonces puse voz de serie.